Pues es que me quedé pensando que yo puedo hacer muchas cosas. Cosas, like... Cosas, like... Cosas, and damn it. No, no, no. Sí, de esas cosas ahorita, pero... Cosas como trabajar. Imagínate... A mí que me encanta comerte. Podría dedicarme a la gastronomía. Oh, my God, yo creo que tú eres capaz de lograr lo que sea que te propongas. ¿De verdad lo crees? Yes, of course. Que nadie me había dicho eso nunca. ¿De verdad? Yes, lo que sea que te propongas en el mundo. Bueno, pues... Voy a buscar un trabajo. Sí. ¿Really? Sí, 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 pero después de mi novela. Y después de tu novela... Sí, después... No, de la novela. Cosas, like... Eh... ¿Experiencia laboral? Uy, pues... Muchísima. He visto un titipuchal de gente trabajar. No me refiero a eso, ¿eh? No a su experiencia personal. Me refiero a experiencia de trabajo. ¿Me puede decir usted qué tipo de trabajo desarrolló en su último...? Ah, pues mire, este, pues ser una gerente general, ejecutiva, técnica dinámica de una... edificios arquitectónicos y biológicos. Muy interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante. Sí. Yo creo que deberíamos de hablar con sus antiguos empleadores. Eh, pero... Pero... ¿Ya vio cómo...? ¿Ya vio cómo me peiné? Le molestaría mucho decirme cuál era el sueldo que ganaba. Ay... ¡Uy! 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 ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Pero, ¿sabe qué? Es que hay hackers aquí. No me vayan a robar. Sí. No, no, no. Y yo, mire... Yo... Yo me quiero cuidar. Yo me quiero... A ver... Este... ¿Me permite tantito? Este... ¿Qué? Que no digas mentiras. ¿Pero qué? ¿No le voy a decir que hacía uñas o que leo el tarot? ¡No! Bueno... No, pero todo el mundo dice mentiras en estas cosas. Además, este... Este menso se le está tragando completita. Haz lo que quieras, Maygores. Sí. Ándale, ya síguele. Sí. Brinde tu micrófono, ándale. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál micrófono? Maygores, no apagaste el micrófono. No, 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 no. No apagó el micrófono. Pero tampoco apagó el video. Yo vi perfectamente bien cuando puso su mano tapando mi cara. No, señor. Es que era para tapar los ojos. Maygores, no. No se preocupe. Mire, de todas maneras, hemos decidido que el perfil que tiene usted, pues no es lo que estamos necesitando nosotros. Así es que... Adiós. Bye-bye. No, no. No, perdón. Pero, pero, pero... Tercer rechazo este día. Tercero, caray. Y aparte que el perfil, pues estoy de frente, idiota. Oh, my God. Ya, 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 my God, my God. Paciencia. Mira, la cosa está muy difícil ahorita. Y no creo que sea tan fácil conseguir trabajo. Yo creo que te podría tomar meses, my love. ¿Meses? Yes. Ay, pues en meses quién sabe siquiera seguir buscando trabajo. My God, ya. No pasa nada. Fonte contenta. Pero además, yo no quiero ser un destorbo, un cero a la izquierda, la sombra de alguien. No, no quiero. No, my God, you're wonderful. Sí, soy wonderful. Pero solita. Ya sé, ya sé. Déjame, déjame, voy rápido al baño. Termino de configurar mi teléfono mexicano y ahorita que venga te vas a poner contenta. Sí. I swear, I swear. Que salga todo bien. Yes, my God. Que descanses. Tú que puedes. Yo que no puedo. Soy un inútil. Horrible. De verdad. Bueno. Hello. Sí. Le llamamos el Corporativo Industrial SRSB. Usted mandó un currículum para nosotros, right? Sí, dígame. Mire, queremos decirle que nos dejó muy impresionados con su currículum. Wonderful. Y nos encantaría poder trabajar con usted, pero, por desgracia, la situación actual está muy difícil. No. No, la vamos a poder contratar, pero usted no se rinda. No, no, no. Siga intentando. A ver, a ver. Permítame, por favor. Permítame. Por favor, este, empleenme de lo que sea, por favor. Yo nunca he sido el orgullo de nadie. Se lo suplico. No. Sorry, sorry. Si fuera por mí, yo misma la contrataba, pero no hay dinero. Gracias que le vaya muy bien a Dios. No, por favor, por favor. Mire, mire, me hinco. Le ruego. Me voy a tomar una, una selfie hincada. No, 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 no. No es necesario. No. Stop it. No. Quiero usted contratada. ¿Cómo dijo? ¿Contratada? Yes. Yes. ¿De verdad? No puedo creerlo. Es que eso me lo acaba de decir el tarot. Oiga, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Mucho, mucho. Gracias. Gracias. Mi amor. What? Tengo trabajo. My daughter. Yes. I can't believe it. Yes. My daughter. ¿Y de qué vas a trabajar? No sé. Pues es que mandé un chingo de currículums a quién sabe de dónde. Pero pues, ni sé qué voy a hacer. Yo tampoco. Ni de... Yeah, my goodness. Así es. Si yo, como señora, pude suscribirme al canal de YouTube de Comedy Central, ustedes no. Imagínense, una vez me puse a hablar pensando que era el celular con un control remoto una hora.